Bueno chicos, habéis llegado hasta el teorífico sueño de palo parte 3. Espero que os vaya a gustar este vídeo y que no tengáis pesadillas hoy. ¡No puedo salir! ¡Sí, lo conseguí! ¡Mi zapato! ¡No consigo quitarlo! ¡Me da igual! ¡Es que no escaparé! ¡Sí! ¡Tenido de maricilón del hangspot! ¡Ay no! ¡Necesito de esconderme! ¡Necesito de encontrar en el hangspot! ¡Piri, un cuchillo! ¡Eso fue a esforado! ¡No sé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Estoy en mi casa! Siempre lo tuviste, Pablo Te dormiste por horas Casi que me aburrí y me fui a jugar a videojuegos No os vais a imaginar la silla que acabo de tener Para refrescar las mentes de todos que nos vayamos al parque Muy buena idea Voy a jugar a poner esta silla justo encima de la mesa Para hacer una montaña Y después la voy a escalar y voy a llegar hasta el topo de la montaña Me voy a la tirolina, me voy a la tirolina Sí, que salto Muy bien, ahora solo hay que escalar ¿Qué? Pablo, ¡sálvate! Muy bien, ya estoy en el topo Pablo, ¡sálvate! Uy, creo que le he dado con mis pies No otra vez